Bienvenidos a este resumen informativo. El senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, solicitará licencia para separarse de su cargo solo este miércoles. La finalidad es que su suplente, Juan Pablo Adame, tome posesión debido a que padece cáncer y su estado de salud es delicado. Con 98 votos a favor, Alicia Bárcena fue ratificada por el Pleno del Senado como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ante senadores, rindió protesta como secretaria de la Cancillería Mexicana. Tras la renuncia de Marcelo Ebrard, el nombramiento de Bárcena fue propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mark Maddox, ex jefe del Gabinete de la Casa Blanca, se declaró no culpable de los cargos en el caso de interferencia electoral 2020 en Georgia, Estados Unidos. Se le acusa de solicitar a un funcionario público que incumpla su juramento al cargo y también por violar la ley RICO. ¡Gracias!